Hola, yo soy Estefany y al rato voy a ir a una reunión social con mi familia en casa de mi crush Bueno, es más como una mansión, es una casa grande, tiene candelabros, obras de arte Y creo que va a ir muchísima gente Entonces tengo que arreglarme para destacar Estefany, vamos a la iglesia, no a una fiesta Ya te he dicho lo mal que está que digas que te gusta el sacerdote No insultes así al padre, sacerdota tú Sacerdote significa padre Guau, ¿qué sacerdote? Digo, ¿qué padre? Bueno, apúrale, que ya casi es hora de irnos Ay, desearía tener 40 y ser una monja para poder casarme con él ¡Estefany! Para empezar tengo que maquillarme Porque he visto que el padre en la iglesia tiene muchos cuadros de mujeres pintadas y yo no puedo quedarme atrás Oye, mami, ¿me prestas tus maquillajes? No, Estefany, estás muy chica para esas cosas, por eso te compré tu propio maquillaje de niña Ay, es que me lo comí ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque tenía hambre Sí, necesitas un psiquiatra Bueno, no pasa nada, voy a pedirlos en internet en la página de maquillajes de Kylie Jenner No, mejor no, un solo labial cuesta más que mi apéndice Y juntando todo el dinero que me dan en mis domingos de un año alcanzo para ajustar el envío Bueno, como ven no vamos a poder usar maquillaje Pero no importa, lo haremos con cosas que encuentre en la casa Para empezar vamos a maquillarnos los ojos Según Google para esto necesitamos corrector Y no, no estoy tonta, no voy a usar el mismo que uso en la escuela, yo soy una niña madura Voy a usar mayonesa Vamos a embarrarla en nuestro párpado mientras imaginamos que somos un sándwich Pero sin orillas porque nosotros sí tenemos estilo Ahora vamos a maquillar la parte de arriba de nuestro ojo Pero antes tenemos que ponernos un poco de cinta aquí para que nuestro maquillaje quede bien Tienen que usar una cinta que no los vaya a lastimar y que no se pegue mucho a la piel Yo elegí esta, así Ahora tenemos que ponernos polvo aquí mismo Y para eso voy a usar chocomil Vamos a poner en este ojo Así Y cuando hayamos terminado con este ojo vamos a poner en el otro Y ahora tenemos que denigrarlo Ojo estúpido, tienes miopía y no ves de lejos y estás muy redondo No, perdón, no era denigrar, era degradar Vamos a degradar nuestro chocomil Para esto necesitamos una esponja, pero como no tengo voy a usar mi piel Listo Ahora de manera relajada tenemos que quitarnos la cinta Suavemente para no lastimarnos No salgas del cuerpo, estoy tropeando Ay, te voy a extrañar, cornea Ahora tenemos que pintar esta parte de bajito del ojo con un lapicito Yo voy a usar este Bueno, como pueden ver nuestros ojos ya están listos Así que ahora vamos a seguir con la piel de la cara Para empezar tenemos que poner un poco de crema para hidratarnos Yo voy a usar esta Listo Ahora tenemos que ponernos un poquito de polvo igual en todo el rostro Yo voy a usar un poquito de harina Oh ¡Habezco el hombre de arena de Spiderman 3! Vamos, vamos a esparcirla No puedo dejar que mi crush me vea así Ya sé, para mejorar el look vamos a ponernos un poco de corrector O sea, mayonesa en las orejas Ay, leí mal Eran las ojeras ¿Por qué tienen que existir dos partes del cuerpo que se llaman casi igual? ¡Odio la ciencia! Creo que unas pestañas postizas van a ayudar a que me vea mejor Mayonesa Stephanie, se te va a correr el chocomil Si como yo, ustedes tampoco tienen pestañas postizas Lo único que tienen que hacer es ir a su baño y agarrar su jabón El jabón no nos interesa Los pelos que tiene, sí Vamos a arrancárselos y les daremos forma con unas tijeras Después, con un pegamento nos los vamos a pegar a los ojos Solo tú curas mis males Y voilá ¡Odio mi vida! Ya sé, he visto que las Kardashian siempre hacen algo que se llama contour Tienes que poner como sombra en los gachetes, nariz y frente Creo que poner sombra es algo fácil de hacer Excepto si eres Peter Pan Bueno, voy al baño para buscar algo que pueda servirme No encontré otra cosa que pudiera servirme Así que voy a usar esto ¡Ay no! ¡Embarré la cámara! ¡Excelente! ¡Vean! Voy a lavarme las manos ¡Ay, me peguen miedito! Ya regresé, perdón Ahora necesito algo para darle color a mis labios Quiero que se vean rojos Ustedes no pueden verlo, pero acabo de ver que hay un lipstick rojo tirado por allá ¡Voy por él! ¡Ay, me tropecé! Yo los quería rojos, no morados Y ahora, para cerrar con broche de oro, voy a hacerme los cejas Primero vamos a cepillarlas Y después vamos a poner un poquito de cinta para quitar los pelitos largos que nada más estorban ¡No, no, 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 no! ¿A dónde se fue mi ceja? Mi papá me va a matar ¡Estefani! ¡Un accidente, lo juro! ¡Ya no es el concurso de la videollamada con Ariana Grande! ¡La tengo aquí la computadora! ¡No es cierto, no es cierto! ¡No abran la puerta y voy! ¿Qué hago, qué hago? ¿Y cuál es su comida favorita, doña Ariana? Ya ¡Mujeres pintadas de la iglesia, por favor, hagan un milagro! ¡Ya sé, ya sé los pelos en jabón! Oiga, ¿y qué se siente ser famosa? Ya, ya ¡Así mi mamá no va a darse cuenta! ¡Ay, no se ven iguales! Voy a tener que llenarme la otra de pelos también ¿Algún tip para salir bien en las fotos? Ya, 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 ya Yo también, yo también ¡No puedo dejar que Ariana haya así, me veo así! ¡Espera, mamá! Todavía no acabo, me falta peinarme ¡Cúrrele, que Ariana dice que tiene ganas de ir al baño! ¿Verdad que sí, Ariana? Ay, necesito plancharme el cabello o algo ¡Estefani! ¡Ya voy, ma! Estoy planchándome el cabello ¡Estefani! ¡No pasó nada, mamá! ¡No pasó nada! ¡No, es que Michelle Obama está en la videollamada también! ¡No puede ser! ¿Quién es Michelle Obama? ¡No importa porque aquí también están las Rosalía, Shakira, Beyoncé y Kylie Jenner y están saludándome! ¡Kylie Jenner! ¡Tengo que verla! Voy a emparejarme el cabello Oiga, Rosalía, con esas uñas, ¿cómo le hace para limpiarse cuando va al baño? Lo hago duro, lo hago fuerte, lo hago a este nivel, lo hago con rango La entiendo, la entiendo Tranquila, Estefani, las mentiras son malas Vas a salir por esa puerta y le vas a decir la verdad a tu mamá ¡Ay, se fue el internet! ¡Me salvé de mi mamá! ¡Ya no va a tener que verme así! ¿Cómo sea? ¡Ya voy a entrar porque ya es la hora! ¿Por qué tienes un niño en tu cuarto, moncosa? ¡No, mamá, soy Estefani! ¡Soy yo, mamá! ¡Soy Estefani! ¡Estás poseída! ¡No! ¡No, Jesús! ¡Estás en el cielo, su tío! ¡El poder del agua bendita te condena! ¡Voy a hablarle al padre para que te haga un exorcismo! ¡Sí, el padre! ¡No, no puede verme así! Hola, ya llegué ¡Wow, qué velo! Es gracias al poder de Jesús ¡Puede el poder de Jesús arreglar esto! Dios hace milagros, niña, no cambios de imagen radicales ¡Bautísela ya! ¡El plan funcionó! ¿Cuál plan? Es que no te bautice de bebé Y ahora ya estamos sufriendo las consecuencias Yo solo quiero tu bien Está bien, mami Entiendo ¿En serio? ¡No! ¡Kim Kardashian es mi diosa! ¡Soy Kardashianesa! ¡Adiós! ¡Estefani! No sé qué esté pasando con mi hermana y mi mamá Pero eso fue todo por el video de hoy ¿Quién? Soy Estefani, ¿puedo pasar? No, estoy grabando Muchas gracias por ver este video Si te gustó, por favor, regálame un me gusta Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada que yo subo un video nuevo O sea, cada viernes Recuerda que abajo en la descripción Y aquí en la pantalla te dejo todas mis redes sociales Para que vayas a seguirme y estemos en contacto Sígueme en Instagram para ver mi vida hecha cuadritos En Twitter para leer mis pensamientos En TikTok porque ahí subo un video nuevo diario Y dale like a mi página de Facebook Eso es todo Bye Chao Adiós Voy a ir a una reunión Y al rato voy a ir a una reunión Y al rato voy a ir a una reunión Y al rato voy a ir a una reunión Y al rato voy a ir a una reunión Y al rato voy a ir a una reunión ¿Qué? El Sharpie me entró al ojo Estoy juntando todo el dinero que junto en todos mis domingos Cayó en mi iPad Para empezar me mordí Guelio a vomito Y al rato voy a ir a una reunión